Vamos a proponer un ejercicio para una muy alta visualización de una pieza. Tenemos, por ejemplo, un alzado de una pieza que es un cuadrado. Y vamos a poner otra vista, por ejemplo, un perfil que es otro cuadrado. Tenemos una circunferencia centrada en la cara, que quiere decir que el centro está en el centro de la cara o intersección de las diagonales. Y otra circunferencia del mismo tamaño también en el perfil. Bueno, y aparte de estas circunferencias, tenemos dos líneas horizontales tangentes a la circunferencia y a esta circunferencia. Líneas discontinuas, que hay que decir que son, en realidad, líneas que existen, pero que no se ven. O contornos de superficies. Bueno, y por último, vamos a dibujar. Tenemos aquí una línea perfectamente definida. Si estuviera bien definida. Y ahora tenemos en el interior una curva, también continua, pero algo más achatada por aquí y por aquí, que por el borde este, que casi se acerca al contorno. Y lo mismo. Aquí tenemos la misma línea algo achatada. Nos acercamos un poco. Y algo achatada, parecida a una elipse. Ya que en el momento en que se achata por un lado y por el otro no, tiene los dos ejes distintos, como una elipse, pero no tiene la belleza de una elipse, que es una figura mucho más homogénea. En este caso, aunque fuera una elipse poco excéntrica, pues también sería más suave en su curvatura. Aquí no. Aquí digamos que es algo como achatada. Pasa un poco también como las figuras que son enlaces, por ejemplo, de dos circunferencias. Al enlazar un arco de circunferencia para enlazar dos circunferencias, para hacer un ovoide, o bien, si hacemos la otra un óvalo, la otra circunferencia, siempre se nota aquí, en la zona de tangencia, una pequeña ruptura, aunque sea perfectamente tangente. Cosa que no pasa en la elipse. Bueno, pues esto, digamos que también está achatado, y tenemos que esta curva, pues es igual a esta. Se pide una planta de esa figura. Bueno, el hecho de que haya este contorno en las dos direcciones, bueno, en la misma dirección, para las dos vistas, pues ya nos da la solución. En principio podría ser que hubiera ahí una especie de cilindro, pero como es en las dos direcciones, pues pasará lo siguiente. Dibujamos, por ejemplo, vamos a hacer aquí una perspectiva militar. Dibujamos un cuadrado en verdadera forma, cogemos, por ejemplo, la mitad, o vamos a coger, por ejemplo, dos tercios, simplemente cogemos la regla en una dirección cualquiera, a partir de este punto cogemos tres centímetros, unimos el punto tres con este, y por el dos hacemos una paralela. Aquí tenemos los dos tercios. Entonces, cogemos esa altura y ahora ya tenemos la perspectiva militar del cubo con reducción a dos tercios. Dibujamos también todas estas verticales paralelas, y luego estas dos paralelas a estas dos, y luego la otra vertical. Entonces, si hacemos el cuadrilátero donde se mete esta circunferencia, seríamos más precisos a la hora de dibujarlo con precisión. Pero bueno, vamos a hacerlo sin necesidad de... Vamos a entender que aquí entra tangente, tangente y tangente, y lo mismo, aquí entra tangente, aquí, aquí y aquí. Por tanto, la curva hará algo así. Bueno, aquí será una igual, aquí detrás. Y aquí enfrente será también una igual. Bueno, si aquí de repente hago un cilindro y hago otro cilindro, en realidad no aparecería esta curva. La única solución para que sea una curva más pequeña es que en vez de un cilindro, pues haga esto. O sea, haga un toro. Entonces la intersección de los dos toros sí que me provoca ahí una curva, así completa, que realmente, pues es una curva parecida a una elipse, pero más tosca, como pasa aquí. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio. O sea que tenemos la superficie vista por detrás, la superficie vista por arriba, y luego el hueco que se forma como intersección de ambas. Entonces, según eso, nos alejamos un poco y hacemos la nueva vista. Proyectamos, traemos este punto aquí, proyectamos este punto aquí, y ahora hacemos dos líneas horizontales, tenemos ya el cuadrado. Bueno, entonces, visto desde arriba, tenemos un toro y otro. El diámetro de la circunferencia es este, en los cuatro lados. Entonces, haciendo centro aquí, hacemos el primer arco. Vamos a ver, para que esto quede así, y tener la circunferencia en esta dirección, pues tendría que venir por aquí. Entonces, hacemos centro aquí, y hacemos el arco. Y lo mismo, centro aquí, hacemos el arco. Ahora, centro aquí, otra vez, con esta distancia, otro radio, hasta que intercepte a este, que necesariamente lo interceptará en la diagonal, en un punto de la diagonal. Y visto desde arriba, obviamente no puede meterse hacia un lado, porque debe haber simetría total, por ser las dos piezas simétricas, de lo que se desprende, que es una línea recta. Porque, si realmente se metiera hacia un lado, no habría simetría, y las figuras serían distintas. En el momento en que sean idénticas, y estén interceptadas de una forma perfectamente simétrica, otra cosa es que un toro entrara más que otro, aunque tuvieran el mismo tamaño. Bueno, en el caso de que tengan el mismo tamaño, siempre, al entrar, siempre va a producir la recta. Ahora, si tienen distinto tamaño, sí que va a haber asimetría. O sea que, uno va a entrar más que otro. Pero en el caso de que tengan el mismo, siempre, entre en lo que entre, hay simetría total, y por tanto, la intersección es la recta. Otra cosa es que se enlacen de una forma más complicada. Por ejemplo, que este trozo de toro entre por aquí adentro. Que el otro igual, entonces, ya queda una forma más compleja. Bueno, pues, esa sería la solución a la figura. Vamos a hacer una última vista, para que resulte más interesante el ejercicio. Bueno, así por ejemplo, hacerla por aquí, o por aquí, que no nos molesta mejor, ya que aquí hay mucho dibujo. Entonces, si yo, por ejemplo, proyecto esto, tengo, está apoyado en el suelo, entonces pongo, cambio de plano, nuevo plano aquí, el lado lo coloco aquí, tengo la proyección ya en alzado, con la línea esta de la arista, que es esta. Obviamente, esta circunferencia se proyecta aquí según esta anchura, y la altura, la real, con lo cual, aquí la altura, la real, aparece una elipse. Aquí, la otra, correspondiente a este hueco, perfectamente centrada, con el centro de la elipse en el centro de la cara. Y ahora tenemos que, para esta vista, pues, obviamente, esto, tenemos la curva aquí, que se ve, tenemos la curva del toro, del interior del toro, que será esta. Y lo mismo aquí. Lógicamente, como el toro entra, según esta vista, pues deberá meterse hacia adentro. Y aquí, igual. O sea, que es el contorno de la figura, esa circunferencia, y aquí, la otra circunferencia. Y esta sería la intersección de ambos toros. O sea, que en realidad es como si cortáramos esto aquí, tenemos las dos circunferencias. Bueno, quizás sea más interesante esta nueva vista. En el momento en que yo proyecto sobre este plano, traigo aquí esto, vuelvo a tener la misma dimensión aquí en el perfil. Y ahora tengo otra vez las circunferencias como elipses proyectadas aquí. Pues exactamente igual que estas, porque es lo mismo proyectar así que así. Las mismas elipses centradas, con la misma relación entre los diámetros. Si un diámetro es este proyectado aquí, será este. Y el otro es la altura real de la figura que es esta. Bueno, y ahora tenemos que según esto, el toro por arriba es recto. Entonces ya podemos hacer el contorno del toro. Y por detrás el siguiente toro coincide también con la línea. Con lo cual, lo único que nos quedaría es representar la curva de intersección que viene desde aquí hasta aquí, proyectamos este punto, traemos por aquí, por ejemplo, que llegue hasta aquí, y lo mismo el otro, su simétrico, y la altura de la figura, que la altura ya la vemos aquí, la proyectamos aquí, y aquí. Entonces tenemos ya la curva esa parecida a una elipse. Por supuesto, se verá continuo esto, porque aquí están los dos agujeros, y por tanto nos deja ver este hueco que corresponde al hueco este o al hueco este. Bueno, bueno, pues esa sería entonces un nuevo cambio de plano. Bueno, si se coloca aquí así resulta algo complicado porque está al revés, pero se puede girar la hoja para entenderlo, y hay que entender siempre la pieza en perspectiva, es la clave para poder hacer las vistas bien. Conviene siempre repasar, que es fácil que se olvide alguna línea, sea un toro, otro, y la intersección, y luego el contorno del toro, y el otro contorno. Y lo mismo aquí, parece que está completo.